El dinero, para fin tengan los dineros y con ellos la hemos comprito Que buena mi guitarra Eso es la mi guitarra Cuando usted triste me habla Si no te hablo lo canto Compáñale que mi alma, compáñale Y yo me encuentro solo y sin nadie Y a vos te monses que yo llamo a mi mamá Y a vos te ronde yo llamo a mi padre Y al cielo yo le pregunto Que el niño lleva yo con nuestra voz Y cuando ha ido la promesa Que no hice y no pichó Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Y por tres cosas que le he diñado al menos Que más frita la barba Que me cortaba el palo Que me cortaba el palo Que me cortaba el palo Que me cortaba el palo